Por eso el día de hoy quiero platicarte que el omega 3 es importantísimo en nuestro cuerpo, es una grasa saludable, sobre todo poliinsaturada y también monoinsaturada, pero esta se caracteriza por ser poliinsaturada y debe de estar presente dentro de nuestra alimentación. Las guías nutricionales nos sugieren que mínimo dos veces a la semana debemos de consumir pescado, pescado sobre todo azul como lo es el salmón, el atún, incluso sardinas y pescado blanco como lo es por ejemplo también la trucha. Ahora también yo les recomendaría incluir dentro de su alimentación el atún mínimo dos veces a la semana para así cumplir con lo que las guías nutricionales nos recomiendan, porque ojo, no hay una sustancia en específico, una guía en específico del consumo de omega 3, pero sí del consumo de pescado y nos comentan que mínimo dos veces a la semana este debe de ser. ¿Para qué me puede ayudar el omega 3 o qué beneficios tiene? Recuerden que el omega 3 es un potente antiinflamatorio y estudios han demostrado que pueden generar un efecto así también como los medicamentos antiinflamatorios. También me puede ayudar mucho al tema de las articulaciones, alguna enfermedad cardiovascular, el tema de la depresión también tiene mucho que ver, se ha visto que la dosis es de 2.2 gramos para que pueda verse este beneficio. En el acné también está muy presente la falta de omega 3, se ha visto que las dosis en las cuales mejoran es de 1.8 a 2 gramos y sobre todo si es aceite de acril, porque recuerde que hay aceite de pescado, aceite de salmón, etc. Pero más en específico para lo que más se utiliza hoy en día es sobre todo para prevenir enfermedades crónico-degenerativas y cardiovasculares, también el tema del Alzheimer por ejemplo y también el reducir triglicéridos y colesterol, sobre todo 2 gramos o 3 gramos máximo en el día, ya que más de 3 gramos se genera una sobredosis. Entonces hay que también tener mucho cuidado con qué es lo que consumimos en nuestro día a día. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos escoger un buen suplemento? Recuerden, en nuestra alimentación debemos de tener la presencia de omega 3 y en caso de utilizarlo a manera de complemento, número uno, tiene que tener una buena dosis. ¿Cuál es la buena dosis? Dentro de la etiqueta de su producto puede voltearla al reverso en la información y debe de estar en mil miligramos la suma de EPA y DHA. Por ejemplo, EPA 650 y un DHA de 450, ahí ya nos suman unos mil, mil cien miligramos. De esa manera puedo tener un gramo en el día, serían dos cápsulas, una cápsula, dependiendo de lo que le indique su médico. También que sea destilado, el tema del mercurio está muy presente aquí, pero de eso se encarga esta organización que es el sello IFO 5. Es una organización que se encarga para garantizar sobre todo que ese suplemento es de calidad y que tiene una dosis segura y sobre todo es efectivo. Es como la organización que está encargada de garantizar que ese producto es totalmente bueno, porque como dice mi abuelita por ahí, sabrá Cristo Rey, lo que traen ahora en día los suplementos y sobre todo este tipo de productos que están en el mercado. También que tenga el frasco ámbar y por último en muchas ocasiones que se considere un antioxidante, pero si es omega 3, muchísimo mejor, porque también en el mercado venden omega 3, 6 y 9. Sin embargo, el omega 6 y 9 está muy presente dentro de nuestra alimentación, sobre todo la principal fuente son los aceites vegetales. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Tener una relación correcta entre el omega 3 y el omega 6. En teoría se dice que es 4-1, pero hoy en día hay una relación de 21. O sea, nos estamos quedando muy, muy faltos de omega 3 debido a nuestra mala alimentación. Así que recuerde primeramente cambiar esos hábitos, optar por una buena alimentación, un estilo de vida saludable, para que de esta manera podemos obtener todos los beneficios que estas sustancias generan en mi cuerpo. Recuerda, cada alimento que tú consumes tiene una gran influencia y un gran efecto dentro de nuestro organismo.